Por orden del juzgado séptimo de distrito de Naucalpan, Estado de México, este viernes el gobierno federal podría modificar la política nacional de vacunación anti-COVID-19 para incluir en ella a todos los menores de entre 12 y 17 años, esto lo dijo Ramón Escobedo Bernal, quien es abogado y quien pues anda muy involucrado en esta situación de los amparos para vacunar a los menores de edad. Vamos a escuchar la nota. Se decidió la audiencia, pero ya le dieron el término a tres días al presidente de la república para el efecto de que haga, ya haga el cambio de la política nacional de vacunación, de acuerdo a una suspensión provisional que se decretó. Este día 5, que es el viernes, se resuelve en definitiva, entonces si se resuelve en definitiva todos los niños y menores y mayores de 18, mayores de 12, ya tendrían una suspensión todos los niños. También por eso estoy yo ahorita, estoy muy al pendiente de ese amparo, apenas se acaba de vacunar apenas a la niña que se amparó y que esa juez de distrito hizo extenso el derecho para todos los niños y las niñas. El viernes es la audiencia definitiva referente a esa protección constitucional que va, si se llega a concretar esa, tenga la espera de seguridad que ya no va a necesitar amparos, que va a tener que cambiar nuestros altos mandos, nuestros dirigentes, la política nacional de vacunación.